Yo a nadie le debo nada y me quieren ver abajo La envidia los corrompe, no merecen un buen trato No te gusta hijo de puta, quieres buscar un contrato Deja de escribir mamadas y de observar lo que hago No necesito público, no necesito shows No necesito plagiar como ustedes del montón Ojalá les quede claro, no nacieron con el don No lo llevan en las venas, ya no escriban por favor Hablan mierda como todos, pregúntales que han logrado Nada más perder el tiempo porque money no han ganado Ellos lo hacen por la fama, yo lo hago por pasión Una grande diferencia como pienso y como soy A la verga ideales, nos respetamos tu crew A la verga ideales, nos respetamos tu crew Rapeamos como quisieras, de la vida al ataúd Yo a nadie le debo nada, no Yo a nadie le debo nada, no Ojalá les quede claro, no nacieron con el don Ya no pierdan más el tiempo, ya no escriban por favor Yo a nadie le debo nada, no Yo a nadie le debo nada, no Ojalá les quede claro, no nacieron con el don Ya no pierdan más el tiempo, ya no graben por favor Cuántos años han pasado desde que empecé a rapear Cuántos versos y estribillos bien puestos en su lugar Cuántos shows hijos de puta y cuántas rolas por grabar A diferencia de ustedes no la tuve que mamar Bien pila, cuidado es como se me denomina Con un gallón prendido, meándole su puta esquina Dame el maldito micro y bájate de la tarima Yo quito los aparatos y esa mierda es la misma Yo no vine a regañarte Pero hoy seamos sinceros, eso no lo compra nadie Lo saben los verdaderos Pura crema de mi sello, desde antaño y sin miedo Yo a nadie le debo nada, no Yo a nadie le debo nada, no Ojalá les quede claro, no nacieron con el don Ya no pierdan más el tiempo, ya no escriban por favor Yo a nadie le debo nada, no Yo a nadie le debo nada, no Ojalá les quede claro, no nacieron con el don Ya no pierdan más el tiempo, ya no graben por favor Por favor Yo a nadie le debo nada, no nacieron con el don Yo a nadie le debo nada, no nacieron con el don